Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir la palabra del Señor en el profeta Ageo, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 9, versículo 1 al 9, pueden indicarme cuando ya lo tengan. Gloria al Señor, amén, aleluya. El profeta Ageo, capítulo 2, del 1 al 9, vamos a esperar a que todos lo tengamos por ahí, aleluya. Esperar a mi hermana María, amén, gloria al Señor, amén. Sí, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, amén. Quizá los profetas, amén, hay un libro un poco difícil de encontrarlo, también se llama Abdias, nada más tiene un capítulo, amén. Y es un poquito difícil de encontrarlo, entonces vamos a tener un poquito de paciencia, amén. Lo tiene ya Miguel, ahí también, gloria al Señor, Ageo, capítulo 2, del 1 al 9, aleluya. Yo cuando estaba leyendo la palabra del Señor, hermanos, estaba teniendo este devocional para compartir con ustedes. También, de verdad, como es un libro que lo he leído así, en realidad un poco largo, amén, no lo leo continuamente. Uno de mis libros preferidos de la Biblia siempre son los Salmos, hermanos. A mí me encantan los Salmos, amén. Y de hecho empecé a hacer una lista ahí de los Salmos que me sé de memoria. No todo el capítulo, pero algunos versículos, sí, amén. Entonces, bueno, hice ahí mi listita y por eso escogí esos corintos que estuvimos cantando. Muy bien, Ageo, capítulo 2, versículo 1 al 9, dice así. Sí, a lo mejor no lo trae. Sí, voy a leerlo, hermana, mientras lo busque ahí. Ahí nos alcanza. En el mes séptimo del 21 día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos, voy en el versículo 4, versículo 4, del capítulo 2. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajá, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros, cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar, y a la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria al Señor. En esta tarde he titulado el mensaje, ánimo en Dios. Amén. ¿Por qué le he titulado así en esta tarde, ánimo en Dios? Aquí vemos un pasaje, hermanos, como ustedes pudieron notar cuando estuvimos leyendo, que Jehová le dice al pueblo, cobra ánimo, pueblo, amén, y esforzados y trabajar, amén. Si hay algo que obstaculiza, paraliza, detiene el crecimiento de un creyente para la expansión del reino del cielo, es el desanimo. Es una arma del enemigo, muy tremenda, muy fuerte. Tienen, así como el cristiano tiene sus armas, el enemigo también tiene sus armas. El enemigo, acuérdense que cuando hay una guerra, los dos que se enfrentan, amén, los dos pueblos, uno tiene una arma y el otro tiene otra arma. Bueno, en este caso, el enemigo tiene una arma que se llama desánimo. Cuando nos sentimos desalentados, lo que vemos con nuestros ojos, amén, a veces pensamos que es un trabajo, como decimos en México, es un trabajo de okis, o sea, es un trabajo en vano, amén, que no vale la pena seguir continuando, ni tampoco intentando luchar contra algo que no podemos lograr. Ese es el desánimo, amén. A veces también el desánimo llega a nuestra vida y entonces nosotros estamos batallando con un pecado y mejor nos rendimos, o quizás estamos leyendo la palabra y nos desanimamos a no leer la palabra y a veces decimos, no, ya no voy a ir a la iglesia, es más, no vale la pena servir a los hermanos o no para qué voy. El desánimo es una arma del enemigo y es una arma mortal, es una arma muy fuerte. Incluso el desánimo, amén, ha incluso derrumbado pastores en las iglesias, ha derrumbado líderes, ha derrumbado cantantes cristianos, ha cerrado iglesias, amén. Porque el desánimo es algo que ataca y cuando ataca es muy feroz, es como, es como casi me atrevo a decir que es como un león así rugiente y ataca, destroza, desbarata, destruye. Ese es el desánimo. El desánimo incluso ataca a aquellos que quieren seguir en la obra de Dios. El desaliento nos paraliza, nos roba la esperanza, nos lleva a pensar que todo esfuerzo que hacemos nosotros es inútil, que no tenemos ni las capacidades, ni los recursos, ni los dones, ni los cambios que nosotros tenemos que hacer. En los ochenta, cuando yo recibía a Cristo, yo estaba tocando la guitarra y apenas podía yo con la guitarra, no sabía yo mucho, hermanos, no sabía yo mucho cómo tocar la guitarra y en la iglesia donde yo me congregaba, no había pared, estaba una casa enseguida y se paraba un hombre a mirarme con una cara muy fea y entonces yo estaba tocando la guitarra y apenas podía dar con la guitarra y ese hombre me decía groserías a mí y decía, ay, ya va a tocar este muchacho, bla, 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 y empezaba Santos y Culebra, ¿me entienden? Y entonces yo, entonces estaba yo así y entonces yo con mi cabeza agachada y decía yo, nunca voy a aprender a tocar guitarra. Más sin embargo, miren hermano, Dios existe, Dios existe. Les voy a decir por qué. A mí nadie me aconsejó y lo digo con todo respeto y humildad y lo comparto con todos ustedes. Nadie me aconsejó y me dijo, vamos Gaby, tú puedes, adelante, tú puedes ser un músico y que todo, y puedes tocar y todo. No, no, hermano, ¿quién sabe? Algo dentro de mí empezó ese ánimo que lo da Dios. Y lo voy a decir con todo respeto y humildad. Pasaron los años y Dios me dio la oportunidad de ser uno de los guitarristas de un cantante cristiano. El desánimo que había atacado en ese entonces, lo ignoré. No sé qué pasó en mí, solamente Dios hizo la obra y Dios me dio a mí ese ánimo, ese aliento. No sé cómo vino. La tengo, la tengo, la noción la tengo, no la entiendo, pero la tengo, ¿no? Dice el canto así, ¿no? A veces no entendemos cómo Dios, de una manera, nos anima. Entonces, viene la pregunta aquí. ¿Acaso habrá algún remedio para el desaliento? ¿Acaso habrá algún remedio para el desánimo? Vamos a verlo a través de este pasaje que estuvimos leyendo. En este pasaje nos muestra que el pueblo de Israel quería reconstruir el templo. Quería reconstruir el templo que Nabucodonosor, un rey de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había destruido por completo el primer templo. Lo destruyó, lo acabó, se llevó cautivos a los del pueblo de Judá. Sin embargo, cuando regresó el pueblo de Judá al pueblo de Israel, otra vez a Judá, a Jerusalén, a construir el templo, se sintieron desanimados. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a enredar en sus propios asuntos, ellos empezaron a enredarse en sus propios intereses personales. Entonces, Dios en su misericordia les envía al profeta Ajeo, amén, y los hace recapacitar. El pueblo de Israel era un pueblo joven, se animó para construir el templo, pero los ancianos y los líderes que estaban en aquel entonces con mayor edad, no estaban muy contentos porque el segundo templo era como de menos calidad para ellos. Ellos querían el primer templo que había construido Salomón, un templo muy bonito, muy precioso, grande, maravilloso. Más sin embargo, había sido destruido por Nabucodonosor, hermanos. El rey de Babilonia lo destruyó, lo desbastó. Entonces, el pueblo de Israel, que sí estaba dispuesto a trabajar, al ver esta situación de que los ancianos, los líderes del pueblo de Israel, lo desanimaron, ya no quisieron seguir avanzando. Dios en su misericordia les envía al profeta Ajeo. Y entonces, les envía una palabra de aliento. ¿Cuántos necesitan una palabra de aliento? Amén. Todos necesitamos una palabra de aliento. Lo primero que hace Dios con este pueblo desanimado es enfrentarlo con su realidad. Amén. Es enfrentarlo con su realidad. O sea, decirle, Dios le dice, es cierto, tienes razón, el templo primero era, o sea, construido por Salomón, lo máximo, el hijo de David, Salomón, lo máximo, es cierto. Pero los había enfrentado con la realidad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, tratar de evitar la realidad no es una solución para escapar del desaliento, como el testimonio que yo les contaba en aquel entonces, cuando estaba tocando yo la guitarrita y no sabía, no sabía. Bueno, todavía no sé, todavía sigo aprendiendo y no sabía tocar la guitarra, las groserías, las maltratadas que me daban a mí, yo en aquel tiempo pude haber dicho, you know what, ¿sabes qué? Esto no es para mí. ¡Pum! Y dale una patada ahí a la guitarra. Tiene razón ese hombre, yo no sirvo para eso, me voy a dedicar a otra cosa. Más sin embargo, eso no sucedió, hermano, eso no sucedió. Le vuelvo a repetir, no sé qué pasó en mí, Dios hizo la obra, Dios me dio ánimo, estaba mi tío que era el pastor, él sí me animó y decirle, no, Gaby, no le hagas caso. Amén. Algo hubo, algo hubo, que Dios hizo la obra. Amén. Entonces, volviendo aquí al profeta Ageo. Entonces, Ageo capítulo 2, versículo 1, en el mes séptimo del 21 día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, Habla ahora a Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos, Dios le dice al pueblo de Israel, muy bien, este templo, este templo que están construyendo, no tiene la misma, la misma realeza que el primer templo que construyó Salomón. No, Dios les enfrenta a la realidad, es cierto, tienen su, en cierta razón, ustedes tienen razón por esto. Y, pero más sin embargo, hermano, fíjense de qué manera misteriosa trabaja Dios. Cuando vemos ahí en el séptimo mes, en el séptimo mes, el 21 día de ese mes, quiero decirle que en ese mes, era el mes más ocupado para los judíos, porque había muchas fiestas, había la fiesta de los levaduras, del pan de levadura, y había muchas fiestas. Entonces, entre las fiestas y el desánimo del pueblo de Israel, pues era difícil seguir reconstruyendo el templo. Pensar a veces en el pasado, hermanos, como los líderes o el pueblo de Israel estaba, Si ustedes leen a Edras, Edras, capítulo 3, van a ver ustedes que ahí los ancianos del pueblo de Israel, lloraban por el segundo templo que se estaban construyendo, porque querían el primero, y el primero ya no se podía, porque lo había destruido. ¿Quién lo había destruido? Narucodonosor, lo había destruido. Y entonces ellos lloraban. Entonces, esto nos hace pensar que si nosotros nos enfocamos en un pasado que está muy desbastado en nuestra vida, nos paraliza en el crecimiento de Dios, incluso nos desanima, incluso nos desalienta. Dice la Biblia, amén, he aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Dios le dice que avancen, amén, Dios le dice que avancen. Vamos a ver el versículo 4, versículo 4 de Ageo, Ageo capítulo 2, versículo 4. Pues ahora solo va a ver, esfuérzate, y le dice a la iglesia esperanza, esfuérzate, dice Jehová, hijo de Josadá, sumo sacerdote, cobrar ánimo, pueblo, pueblo todo, de la tierra, dice Jehová, y trabajar, porque yo estoy con vosotros. Dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. Dios produce el hacer por su buena voluntad. Uno de los problemas que a veces pensamos es que Dios a veces no va a poder hacer nada, pero más sin embargo Dios nos sorprende, hermano. Dios nos dice que trabajemos y que no temamos, amén, amén. Esperar a que lleguen tiempos mejores, eso hermanos, está un poquito medio para hablarse, ¿no? No, espérate, van a venir tiempos mejores. La Biblia dice, amén, que Dios va a estar con nosotros, ¿qué días? ¿Qué días va a estar Dios con nosotros? Todos los días. Todos los días. En el día gris, en el día amarillo, en el día blanco, todos los días Dios va a estar con nosotros, hermano, amén. El mensaje de Dios para nosotros, hermano, es que seamos esforzados y valientes. Esas mismas palabras le dijo Dios a quién? A Josué, ay, hermano Román, está atenta, amén. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Si no te esfuerzas, no entrarás a la tierra que fluye leche y miel, amén. Tenemos que esforzarnos y trabajar, asumir nuestras responsabilidades con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo, hermanos, amén. De una manera sorprendente, amén, amén. Hermanos, déjenme decirle, hermano, cuando empezamos el servicio, no sé, era una presencia de Dios muy bonita, a pesar que éramos poquitos. Y entonces, como uno carne, como uno carne, si yo me pongo humanamente, puedo decir, bueno, habemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, hermanito, nada más. No, no, la Biblia dice en Zacarías, no menosprecies las pequeñeces. Yo nunca menosprecio las pequeñeces, hermano, porque Dios puede hacer algo grande, amén. El trabajo en el Señor no es en vano, amén. Quiero, esta palabra lo dijo el apóstol Pablo, el trabajo en el Señor no es en vano. Ahora yo le tengo una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Acaso todo bien le salía al apóstol Pablo? El apóstol Pablo predicaba, el apóstol Pablo amenoraba por los enfermos, El apóstol Pablo llevaba el evangelio, el apóstol Pablo animaba a las iglesias. ¿Le salía bien todo al apóstol Pablo? No, no le salía bien. No, tremendo, ¿verdad? O sea, al apóstol Pablo no le salía nada bien, amén. ¿Por qué? Porque su lucha no era contra carne ni sangre, sino contra potestades, amén. Estaba luchando con un am, algo espiritual, amén. Más sin embargo, había algo de parte de Dios, que Dios estaba de él y él dependía de Dios. Vean lo que dice Efesios 6.10. Efesios 6.10. Efesios 6.10. Gloria al Señor, amén. ¿Cuántos están recibiendo una palabra en esta tarde, amén, aleluya? Gloria a Dios, amén. Muy bonito texto que incluso todos lo conocemos, amén. Efesios 6.10. Aleluya. Dice así Efesios 6.10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De tal manera que cada de nosotros nos sentamos desanimados. Debemos decirle al Señor, Señor, dame ánimo, no sé de dónde, dame ánimo, dame fuerza, porque débil soy. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Mira hermanos, mira hermanos, yo no sé cómo sucede el asunto de los sueños, yo les confieso. Yo no sé, lo que sí creo, creo en Dios. No sé cómo sucede ese asunto, pero yo soñé esta iglesia llena hace poco. Y yo dije, no, a lo mejor cené muy bien, o a lo mejor me animé bien. Hermana Nancy me está entendiendo de qué hablo, ¿verdad? No sé, I don't know, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios existe y Él trabaja de una manera sorprendente. Yo no sé, hermanos, cómo vayamos a acabar el año 2022 en esta iglesia. Y todavía hay algunas personas que preguntan por ahí, ¿sigue la iglesia Esperanza? Ahí está, ¿y cuántos son? ¿Son 100? ¿Son 30? ¿20? No, son los que tienen que ser. Amén, porque ustedes son los que hacen la reunión, amén. Entonces, Dios, amén, es el que da en nosotros el aliento y el ánimo. Amén, sirviendo a Dios, amén, con nuestra vida, con nuestra entrega, Dios va a hacer algo sorprendente, amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otra vez a Geo, amén, en el capítulo 2, amén. Ahora vamos a leer del 6 al 9. Muy bien, otra vez a Geo, capítulo 2, versículo 6 al 9. Perdón, lo voy a agarrar del versículo 5. Dice así. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Él es Esperanza, así no es el Espíritu Santo estará con nosotros. No temamos. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenará, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Me gusta mucho ese versículo bíblico, hermano. Amén. Mío es el oro, mío es la plata. Ahorita que los precios se están despuntando de una manera impresionante. Amén. Una manera que quizá nos podamos preguntar nosotros. Wow, va a llegar el día que ya no nos va a alcanzar el dinero. Hermanos, mía es la plata, mío es el oro. Nosotros dependemos de Dios, hermano. De Dios, amén. Nosotros los cristianos caminamos por fe y no por vista. La paz Dios nos la dará a cada uno de nosotros. Vamos a concluir. Amén. Voy a agarrar el versículo 4 otra vez. Ajeo capítulo 4. Perdón, capítulo 2, versículo 4. Gloria al Señor. Ajeo capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, sorbo a ven. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá. Sumo sacerdote. Y cobra ánimo. Pueblo todo en la tierra, dice Jehová. Y trabaja porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora voy a cambiar los nombres. Pues ahora, esperanza. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Gabi, Gabriel, Christian, Brian, hermana Nancy, Miguel, hermana Leticia, hermana Romal, hermana María, etcétera, etcétera. Amén. Ustedes que son sacerdotes de la casa del Señor, cobra ánimo, pueblo mío. Amén. Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros caminamos con Dios, hermano. El crecimiento lo da Dios. El Señor Jesucristo edifica su iglesia. No menosprecemos las pequeñeces. Cuando yo estaba dirigiendo la alabanza, hermano, lo estaba dirigiendo para Dios primeramente y me imaginé unas 100 personas. Porque dice la Biblia que los ángeles cantan junto con nosotros. Así que si estamos dos o tres, hay ángeles alrededor cantando junto con nosotros. Amén. Amén. Diga la palabra. Y lo que usted está diciendo es que cuando Dios estaba mirando lo que se siente en mi voz, se le va a partir. Ajá. Como una voz que se lo hace. Sí. Algo hermoso se escuchaba. Hermanos, sí. Es que la alabanza y la adoración, hermano. Miren, hermano, en los años 90, cuando empezó a surgir la alabanza y la adoración, porque antes se cantaban los himnos, ¿no? Usted se acuerda, hermana Leticia, los himnos. Antes se cantaba, había un librito, un librito que decía así, himnos. Y en las iglesias, antes se cantaba con himnos. Entonces, en los años 90, gracias a Dios porque Dios me alcanzó al principio de los 90, empezó la alabanza y la adoración. Hermanos, déjenme decirle a ustedes, había iglesia, había iglesias. Usted no va a creer lo que le voy a decir. Había iglesias que si usted no llegaba al principio del culto, de los cantos, cerraban la puerta. Y no dejaban entrar nadie porque interrumpían la alabanza y la adoración. Y abrían la puerta hasta que entraba la predicación. Eso sucedía, hermano. La alabanza y la adoración, cuando nosotros cantamos estos cánticos, hermano, produce algo que nosotros no tenemos ni idea qué va a hacer. Produce salvación. Produce sanación. Produce ánimo en Dios. Produce fortaleza. Produce resultados. ¿Cuáles resultados? Lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Fortalece nuestra fe. Amén. Y entonces no consintamos el miedo. El miedo no es de Dios. Amén. No es de Dios. No es del cristiano. Es necesario acudir a Cristo. No abandonemos nuestra comunión con Dios. Es fundamental día con día renovar nuestra fe y nuestra esperanza con Dios. Así que, hermanos, el ánimo lo da ¿Quién? Dios. Mucha gente, Dios lo usa a otros creyentes. Dice, ánimo en Cristo, ánimo en Dios. Adelante, hermano, adelante. La Biblia dice, hermano, un apóstol Pablo dice, animaos a otros. Amén. Animaos a otros, unos a otros. Amén. Pero el ánimo viene directamente del Señor. Vamos a ponernos de pie y orar al Señor. Amén. Padre.